Señor John, ¿usted tiene algo para decir sobre la muerte de su hijo? ¿Va a aceptar cargo, señor John? ¿Hablaron ustedes primero de que era un accidente, pero el examen de medicina legal arroja otra cosa? ¿Tiene algo para decir? ¿Por qué huyó de las autoridades ayer, señor John? ¿Por qué se tiró a un río cuando la policía llega? Señor John, ¿usted mató a su hijo? ¿Tiene algo para decir? ¿Usted mató a su hijo a golpes? Sin palabras, así llegó hoy a los juzgados de paloquemao John Romero, sujeto señalado por la Fiscalía de golpear a su hijo de 11 años hasta causarle la muerte. El ente investigador le imputó el delito de homicidio agravado, asegurando que actuó con dolo y pidió una pena superior a los 50 años de prisión. Para el caso de este homicidio se presentarían dos circunstancias de agravación punitiva. La primera porque se trata de un hijo y el código habla de sus descendientes. La segunda sería cuando la persona se encuentra en un estado de indefensión. Entonces esos serían los dos agravantes que eventualmente podría endilgar la Fiscalía. Es decir, que por ser un homicidio agravado que la Fiscalía ha confirmado que va a imputar por ser estos casos de agravante, ¿de qué pena podríamos estar hablando aproximadamente? El homicidio agravado tiene una pena que va de 400 a 600 meses, es decir, aproximadamente unos 34 años. En este caso la víctima es un menor de edad, motivo por el cual John Romero no tendrá ningún tipo de rebaja en una eventual condena. El código del menor, de infancia y adolescencia, en su artículo 199, prohíbe que se efectúen cualquier tipo de negociaciones o que se obtengan beneficios o preacuerdos para este caso. Entonces muy seguramente la defensa optará por llegar a juicio. En audiencia reservada, la juez 76 de Garantías decidirá la suerte de este hombre, señalado por la Fiscalía de acabar con la vida de su propio hijo.